¡Fuera de mi vida! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Por favor, por favor, hija, perdóname. No me puedes hacer esto. Yo solamente quería lo mejor para ti y para mis hijas. ¡Ábreme, hija! ¡Hija! ¡Ábreme, por favor! ¡Escúchame! Me equivoqué, está bien, me equivoqué, pero creí que era lo mejor. ¡Ábreme! Mi mamá destruyó mi vida. Y a ustedes no solo las hizo crecer sin su padre, sino creyendo que no las quería. No, ¿por qué hizo eso? No entiendo por qué. Tal vez porque... porque Ernesto no tenía dinero como ella quería. Porque su amor era la música. Y si no eres famoso, eso es muy difícil. Pero mal que bien la íbamos pasando. Él estaba buscando trompeo. Por favor, por favor, ábrame, Marijó. ¡Marijó! ¡Mariana, ábrame! No, hija, no. No abras esa puerta. Ese castigo es lo menos que se merece. Aunque lo que hizo no tiene perdón. No, no lo tiene. Guamá, yo sé que tienes razón. Espantoso lo que mi amor la hizo, pero no podemos dejar en la calle. No la quiero volver a ver. No se dan cuenta que mi propia madre nos hizo pedazos, la vida. Por favor, por favor, ábrame la puerta. Por favor. Ahora resulta que Enriqueta no era mala, que solo fue una víctima de las circunstancias, ¿no? Pues aunque lo digas en ese tono, esa es la verdad. Claro, como ahora resulta que no fue ella la que te separó de tus hijas y ellas no tienen un padrastro al que quieren más, tú vas a ponerles más atención a Mariana y a Marijó que a Cecilia y a mí. Sí, ya, por favor, Renata. La verdad, eso es lo que menos importa. ¿Qué? ¿Te parece que es lo menos importante? Sí, ahora lo que realmente importa es pensar en mi mamá. ¿Quién sabe cómo va a tomar el asunto, papá? Me preocupa mucho que no haya llegado. ¿Qué sentirá Ernesto cuando se entere de que yo también puedo engañar? ¿Cómo él amé con Enriqueta? Ay, mire, bendito sea Dios. ¿Por qué tardaste tanto, muchacho? A ver, ándale, ayúdame a meter todo. Pero muévete, ¿eh? ¿Qué no ves que me estoy muriendo de frío? Lo siento, señora, pero usted no va a entrar en esa casa. ¿Cómo? La voy a llevar a un hotel. El daño que hizo es demasiado grande. ¿A un hotel? Voy a pedir un taxi para que me siga en la moto. Oiga, pero usted lo paga, ¿eh? Porque yo no traigo dinero. ¿Vegar? ¿Marijo? Habla Cecilia. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, más bien un poco preocupada por mamá, pero supongo que sigue en tu casa, ¿no? ¿Aquí? No, para nada, Cecilia. Tu mamá no ha venido. ¿Segura? Yo le di tu dirección. Es más, te pedí a ti que le avisaras a tu mamá para que la recibiera. Sí, y así lo hice. De hecho, Mariana y yo nos salimos toda la tarde para dejarla solas, pero tu mamá nunca vino. El que vino fue nuestro papá. Sí, eso ya lo sé. Pero mamá se fue para allá más tarde y no ha regresado. Ay, pues qué pena, Cecilia, pero la verdad no sé nada de ella. Y a esta hora dudo mucho que venga. Pues a lo mejor sí. Si no, ¿a dónde más pudo haber ido? Mira, Marijo, si llega me avisas de inmediato, por favor. Sí, claro que sí. A ver, dame tu teléfono. Debió haberse quedado en el hotel, señora. Era lo más como para usted. Estás bromeando, ¿verdad? Ese hotelucho de Quinta no era para mí. Era un lugar decente, limpio. Mira, si me hubieras llevado a un hotel de cinco estrellas, estoy segura que no hubiera dicho nada. Y de casualidad, no quería pasar la noche en la suite presidencial, señora. ¿Qué hay habitaciones de otro tipo? Yo no conozco otras. Lo siento, señora. A mí no me alcanza para pagar esos lujos. Mi intención es ayudarla, pero no que me desfalque. Ay, ya, ya, ya. Ni te estés quejando. Bastante hago con quedarme en este departamento. Bueno, y como veo que nada más hay una recámara, ve preparando el sillón. ¿Y quiere, quiere que le ponga sábanas de franela, de algodón o de seda? Pues como tú quieras. El que se va a quedar aquí eres tú. Buenas noches. Tráeme mis cosas allá a la recámara. Allá, mi recámara. Ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete. Vete. ¡Lárgate! ¡Lárgate, Ernesto! ¡No te quiero volver a ver nunca más! ¡Ah, muy bien! Ya simuletas. Pues debería de usar un bastón, pero no tengo. Oye, dame una ventana al tec, ¿no? Ay, no. Fíjate que anoche se quedó a dormir la abuela de Marijó y la tengo que atender. ¿Alguien quiere más café? No. No, gracias. Ay, seguramente es Ricardo. ¿Diga? Hola, habla Nelly. Fíjate que te quería enseñar unos pasos padrísimos de baile con los que seguramente le vas a ganar a Renata. ¿Te late? Sí. Hoy teníamos que empezar a ver lo de las fotografías, pero individualmente. Por eso. Si te gustan los pasos, los incluyes en tu coreografía. ¿Nos vemos temprano? Es que estoy esperando a Ricardo que ha pasado por mí. Bueno, llámale y dile que te vas con tu mamá. Nos vemos en el salón de música, así que a esta hora no hay nadie. Bueno, está bien. Bye. Creo que saliendo de la universidad ustedes deberían buscar a su padre. ¡Láigate de mi casa y de mi vida! ¿No oíste? ¡No te quiero volver a ver nunca más! ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás así? ¿Por qué ya descubrí todo? ¡Y no voy a jugar el papel de estúpida! ¡No! No entiendo de qué me estás haciendo. ¡No te hagas tonto! ¿Te estás entendiendo con Enriqueta? A ver, ¿desde cuándo, eh? ¿Desde cuándo eres amante a tu esposa? ¿Desde cuándo andas de nuevo con ella? No me vean así. Es lógico que tenga los ojos hinchados de tanto llorar cuando mi propia hija me corrió de mi casa. Buenos días, señora. ¿Tú qué tanto me ves, muchacho? Es que no puedo creer lo que me contó José de usted. Lo que hizo. ¡Es usted un chismoso! ¡Es usted una bruja! Espero que funcione bien mi plan. Yo espero que sí. Por lo pronto yo ya hice mi parte. Y la tonta de Mariana no debe de tardar en irme a buscar al salón de baile. Sí, eso lo va a encontrar a Mauricio. Pero todavía es temprano, ¿no? Sí, pero no importa. Hay que esperar a que llegue Ricardo. Debo llevarlo al salón donde va a encontrar a Mauricio y a Mariana muy solitos. Ay, la tonta de Mariana va a caer en mi trampa tan fácilmente. Mi amor, me voy a ir con mi mamá a la universidad. ¿Y no quieres que yo pase por ti? Ay, mi amor, ya sabes que me encanta que vengas por mí, pero hoy quedé de encontrarme con él y muy temprano para verlo de unos pasos de baile. Me voy a sentir un poco solito en la moto, ¿eh? No, mi amor, porque mi corazón y mi pensamiento se van contigo. Ay, qué horror. Nuestros papás están peleando. Tengo que entrar. No, 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 Renata. Vas a complicar más las cosas. No, 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 no vas a entrar. Seguramente están discutiendo porque mi papá la debe haber dicho que fue a ver a Enriqueta, ¿no? Pero es que necesito... Vámonos, papá. Si te calmaras y me dejaras hablar, entonces me ibas a quedar con tus mentiras, ¿no es así? Y no, no lo voy a permitir. Déjame explicarte. Sí, yo vi a Enriqueta. ¿Lo ves? Bien que lo aceptas, ¿sí? El pretexto que me des es lo de menos. Te ves con ella. ¿Y cómo no vas a jugar conmigo? Lárgate, no quiero escucharte más. No quiero escuchar nada. No, basta, basta, Laura. Yo no soy amante de Enriqueta. Pero ya que estamos aclarando las cosas, dime a dónde fuiste tú anoche. ¿De veras lo quieres saber? Por supuesto. Sí, pues fíjate que fui a un bar. Fui a un bar a comprobar que todavía soy una mujer deseable, ¿sí? ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que sí, los hombres me miran. Todavía le gusto a muchos hombres. Así que si tú estás con tu exmujer, no creas que yo no me puedo encontrar a un hombre. ¿Oíste? No lo creas ni lo pienses. Hola, Mau. Hola. ¿Y Nelly? No he venido aquí para nada. No lo he visto. Qué raro. Ricardo. Mariana, ¿está contigo? Sí que vamos a vernos, pero más tarde. ¿Más tarde? Sí, pensé que llegaba contigo, eso me dijo. Pues como ves, no está. Bueno, voy por un café después al salón de música. Seguramente ahí está Mariana, por si quieres irla a buscar. Voy para allá a buscarla, gracias. Ahora, escuchen. Guau. Me parece. Padrísimo. Oye, no, 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 espérate, espérate. El otro día vi en la tele el paso de unos cuatro y yo creo que podría estar muy bien. A ver. ¿Sí? No, 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 al revés, al revés. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acomódate. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. ¡Aperativa! Son unos hipócritas, váyanse al diablo los dos. Ricardo, por favor, espérate. No, no es lo que tú estás pensando. Mira, nosotros... No quiero excusar ni una palabra, ¿sí? Lo que vi es muy claro. Funcionó, mi plan funcionó. Tu plan querrás decir el mío, ¿no? Ay, mira, solo no hubieras podido hacer nada. Además, eso no es lo que importa ahora, sino que todo salió como yo esperaba. Es más, podría decir que hasta mejor. A ver, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. Estoy segura de que Ricardo va a mandar a volar a Mariana. No quiero saber nada más de ti. Es que estás equivocado, Mauricio, yo solamente estaba... No quiero escuchar. Oye, oye, Bájale, no le hables así. Ay, ya veo. Vas a defender a tu querida, ¿no? Y no sé qué me duele más, si es su traición o la tuya, porque se supone que eres mi mejor amigo, ¿eh? Y así es. Yo no soy así, ni con los caché. Abre los ojos. No puede ser que me le interpreten la tos así. Mauricio y yo no estábamos haciendo nada. Ni siquiera pierdas su tiempo en tratar de convencerme. Tú misma me hablaste para decirme que no pasara por ti, porque tenías que verte con Nelly, ¿eh? Y es cierto, yo llegué aquí, pero ya no estaba. Solamente estaba Mauricio. Qué casualidad, ¿eh? Pues sí, fue una casualidad. No siga tratando de verme la cara de imbécil. Para mí todo está muy, pero muy claro. Ahora entiendo que si tú no quisiste que pasara por ti, es porque habías quedado de verte aquí con Mauricio. Espérate, por favor. Espérate, por favor. Tienes que escucharme. Mírame a los ojos y dime si crees que te estoy mintiendo. Sí, sí, claro que me estás mintiendo, aunque seas capaz de fingir que no. Y ya deja de insistir, ¿sí? Ya se te cayó el teatrito. Caíbele a ver a otro la cara de tonto. Ricardo, reacción a las cosas no son como tú crees. Ya te dije que basta, ¿ok? Si no, me vas a convencer con tu carita de ángel. Porque detrás hay una traicionera que lo único que quiere hacer es jugar con los hombres. Estás equivocado, ¿eh? Sí, 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 ok, equivocado. Si equivocado estuve, le inicié una relación contigo, ¿sí? Con alguien con quien no conocía. No sé, debía haberme fijado mejor antes. Amiga, ¿qué pasó? No puedo entender que te hayas ido a meter a un bar para comprobar que le gustas a los hombres. Ay, ¿qué querías que hiciera, eh? Si por lo que veo a ti, la que te gusta no soy yo, sino tu ex esposa. Entiende que con Enriqueta no ha pasado nada. Y independientemente de eso, lo que hiciste está muy mal. Ay, qué fácil es decir que yo hice mal. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Te has comportado de los dos? Ay, no, esto ya se está poniendo horrible. Se van a matar si no entramos. ¡Esta! ¡Visciera! ¡Mamá, qué pasa! ¿Por qué gritas tan feo que pasa? Pasa. Pasa que aunque lo siento en el alma, no quiero saber nada más de su padre. ¡Me quiero divorciar! ¿Ernesto creyó que tú eras mi marido? Desde luego le dije que no. En, claro, cuanto pude, porque él estaba como histérico. ¿Tú le dijiste algo? ¿De dónde salió todo esto? Yo te aprecio y por eso vengo a contártelo. Enriqueta, yo te recomiendo que hables con él y que aclares bien las cosas. Ya lo hice, Federico. Ernesto sabe perfectamente que tú no eres mi marido. Ahora ya sabe que nunca me volví a casar. Bueno, pero eso no quiere decir que él esté convencido de que entre nosotros no haya nada. Mira, yo no estoy dispuesto a tolerar que el tal Ernesto se venga a presentar a mi trabajo a armar escandalitos. Se fue, Lupe. Los dejó. Ay, señor. A mí me duele mucho lo que está pasando. Tan bonito matrimonio que eran el de usted y el señor. Tú lo has dicho. Era. No, no. Quise decir que todavía lo son. No, se me agüite. Es que ya no sé si hice bien o hice mal. Yo digo que no. Perdone que me meta, pero yo creo que usted exageró. Yo no creo que el señor Ernesto le haya puesto los cuernos con la tal Enriqueta. No sé ni qué pensar. Mira, toda la universidad sabe que ellos dos se gustan. ¿En serio no estabas enterado? Mira, si tú me lo hubieras dicho hace unos días no te hubiera querido nada, ¿sí? Porque además sé cómo eres. Oye, no, no, no. Tampoco la agarres contra mí, ¿eh? No, no, no. Si la cosa no es contigo. Oye, mira, y solo porque yo mismo vi a esos dos traidores juntos. Si no, ni lo creería. Bueno, pues para que veas que lo que te digo es cierto. Mira, pero así como Mariana jugó conmigo, seguro va a jugar también con el tonto de Mauricio, ¿sabes? Bueno, pues ese es su problema, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Muy su vida. ¿Diga? Hola, mi amor, sí, ya estoy más tranquila. Qué bueno, mamá, porque yo quiero pedirte que hables con mi papá. ¿Qué crees? Ya lo hice y vamos a ir a comer juntos para platicar. Qué bueno, mamá. Trata de oír lo que él te diga sin interrumpirlo. Y por favor, mamá, arregla tus problemas con él. Sí, le mando un beso. Adiós. Ay, qué bonita. Enriquetita, estás muy alterada. Así no podemos hablar. No me interesa que hablemos. Por última vez te pido que te vayas. No quiero ser grosera contigo. No, pero ya está siendo bastante grosera. Me has tratado como si fuera tu peor enemiga, como si ya no te importara en lo más mínimo. ¡Vente de aquí! Enriqueta, escúchame, yo... Perdón, me dijo tu secretaria que estabas ocupada, pero ya nos tenemos que ir. No te preocupes. De hecho, te agradezco la interrupción. No, no, pero Enriqueta, espera, no me puedes dejar. Lo siento, señora, pero tenemos que ir a hablar con Ernesto Toledo. Es muy importante. ¿Y tú para qué vas de nuevo a hablar con él? Con permiso, señora. Enriqueta, ¡Enriqueta! Si tú eres mi amigo, deberías apoyarme en vez de, no sé, defenderlos a ellos. Precisamente porque soy tu amigo es que insisto en que hablemos con calma de lo que pasó. Mira, yo la verdad no quiero hablar de eso, ¿sí? La regué al hacerme novio de una chava que no conocía bien, pero se acabó. A mí Mariana ya no me va a ver la cara de tonto, ¿sí? Es que ni ella ni Mauricio te están viendo la cara de nada. Tú eres el tonto al no darte cuenta de que Mariana te quiere y que Mauricio es tu mejor amigo. Sí, sí, claro, por eso los encontré tan abrazaditos y tan divertidos en el salón de música, ¿no? Si te calmaras y escucharas en vez de cegarte, dejarías de sentir esa rabia que traes y estarías de nuevo feliz con Mariana. Mira, no tiene caso seguir discutiendo sobre eso, ¿sí? Mi decisión ya está tomada. Tú es muy mal hecho. Uno no debe tomar decisiones cuando está enojado porque se puede equivocar y ese es tu caso. Mira, a mí nadie me lo contó, ¿ok? Yo mismo vi a Mauricio con Mariana, así que si tú quieres seguir siendo mi amigo, no vuelvas a tocar nunca más el tema de esos traicioneros, ¿ok? Pues, por lo visto, doña Angustia sigue siendo de las suyas. Sí, pero fue la última vez. Nadie volverá a creerle. Por supuesto que no. Bueno, pues, una vez habiendo aclarado el malentendido, nosotros nos vamos. Adiós, Ernesto. ¿Podría hablar un momento contigo a solas? Por favor. De acuerdo. Te espero afuera. Nos vamos a tardar un poco, así que le recomiendo que vaya al pasillo a ver los discos que ha logrado esta disquera. Ya, ya fue suficiente, Mauricio. Ustedes no tienen por qué acaparar el salón. Yo también necesito ensayaje. Sí, Mariana ya estaba terminando. Ahorita te pongo la pista a ti también. Entonces, ¿qué? ¿Pasas por mí al rato, mi amor? Ernesto, yo no estoy segura de que tengamos más cosas de qué hablar. Claro que sí. Ayer no terminamos de hablar sobre ti y sobre tus sentimientos. Sobre eso no hay nada que decir. Creí que había sido clara. Enriqueta, tal vez nosotros no queríamos abrir ese pasado. Esas heridas, esos sentimientos. Pero las cosas sucedieron así y yo siento que me sigues queriendo. Siento que seguimos tan cerca como hace 20 años. Lo veo en tu rostro, en tus ojos. No, Ernesto, no. Hay sentimientos que simplemente no se pueden ocultar. ¿Ya viste qué rápido consolé a Ricardo? Porque en el fondo seguramente Ricardo siempre estuvo enamorado de mí. Andaba con Mariana nada más por despecho. Y ya tócame mi música que quiero ensayar, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor te consigues una grabadora para que toques la música que tú quieras? Porque yo, yo no puedo. Mauricio, ¿estás celoso? No, no puede ser. Laura. ¿Qué es caro? ¿En tu propia oficina? Usted es la esposa de Ernesto. Sí, la misma a la que usted vi atender amablemente en la agencia. Le juro que yo no sabía. ¡No sean cínicos! Laura, por favor, escúchame. Ahora comprobo que todo, todo lo que suponiera cierto Laura, 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 te lo suplico, no te vayas a hacer. Él también es un desgraciado. Yo te lo pregunté de frente. O al menos hubieras tenido los pantalones para reconocer que andas con esa mujer. Por favor, entiéndeme la cosa. ¿Qué, qué crees que te voy a querer después de lo que vi? Sí, crees en nuestro amor, sí. Sí, ¿cuál amor? Si en una relación de dos hay tres, no hay amor. Yo sé que es muy difícil de entender, Laura. ¡Cóllate! No me sigas haciendo daño. Laura, 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 por favor, te lo ruego por nuestras hijas, escúchame. No tienes vergüenza. Si en verdad te importarán nuestras hijas, no te hubieras estado besando con Enriqueta. Yo los vi, yo los vi. No hay nada que explicar, nada. Déjame que te explique, Laura, por favor, no te pongas... No te quiero ir, no te quiero ir, oíste. No te quiero ir. Óigame, óigame, ¿está usted lastimando a la señora? Dígale a Enriqueta que tuve que irme. Si voy a llevar a Renata es justamente porque quiero hablar con ella muy seriamente. ¿Y de qué? Tengo que aclararle que esto de que andamos es únicamente la pura finta, porque yo sigo muy clavado con Mariana y hasta que no la olvide no quiero oír nada, absolutamente nada de ningún otro lugar. Ni siquiera con Renata. Vamos. Lo que falta es saber si tú me sigues amando a mí, porque no quisiste hacerlo cuando estuve en tu casa, ¿no? Yo sé que sí me amas, Enriqueta. Sí, Ernesto. Nunca dejé de pensar en ti. En nuestro amor. Te quiero. Ahorita que regrese, quiero oír la entrevista de la tal Marijó. Sí, señor. ¿No tienes ojos o no sabes para qué sirven? Óyeme, Federico. No me hables así. No soy ninguno de tus alumnos. Óyeme. Federico, Federico, ven, vamos a tu oficina, con permiso. Cálmate, Federico, ¿qué te pasa? Pasa, pasa lo que temía tanto. Estoy enamorado de Enriqueta Burgos. Nos besamos, Enriqueta. Eso quiere decir que tú y yo estamos enamorados. Sí, tal vez, pero fue una despedida. Yo tengo que aclararte que quiero a Mariana. La amo, de verdad. ¿Estás loco? Y no voy a tener ninguna relación con nadie, hasta que yo no lo olvide total y definitivamente, ¿ok? Así que tú decides si quieres seguir fingiendo ante los demás o no. ¿Qué fue lo que dijiste, Ricardo? Creo que me oíste muy claramente y por favor no empieces a hacer un drama como siempre, porque no estoy de humor. Óyeme, pero ¿quién te has creído para tratarme así, eh? Mira, Renata, te sigue el juego que tú comenzaste, ¿sí? Porque antes de que empecemos con malos entendidos, yo prefiero ser sincero contigo, ¿ok? Así que dime sin rodeos y sin dramas. Quieres o no que sigamos fingiendo que somos novios. Después te digo. Fui a ver a tu papá a su oficina y hablamos y... sí, nos besamos. ¿Pero por qué? Él es un hombre casado, mamá. Entonces Cecilia tenía razón. ¿Ella fue quien te lo dijo? Sí, y está muy dolida. No se vale, mamá. Tú prometiste que no ibas a buscarlo. ¡Lo prometiste! Marijo, por favor, déjame explicarte. Marijo, hija, por favor. Hija, Marijo. Por lo pronto me voy a quedar aquí. No sé por cuánto tiempo, pero muchas gracias por traerme mis cosas. Usted no se agobia y tenga paciencia. Los problemas, sobre todo cuando son con mujeres, se componen con el tiempo. Sí. Ojalá y el tiempo de verdad me ayude a definir mis sentimientos. Verá que sí, hay que esperar. Lo que tengo que hacer de inmediato es hablar con mis hijas. Laura no quiere escucharme, pero espero que ella sí, por lo menos Cecilia. Renata es más difícil de carácter, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Además, no solamente estoy pensando en ellas dos, sino en Marijo y en Mariana. Ahora que las encontré, no sabes el deseo que tengo de conocerlas, de convivir con ellas. Sí, supongo que encontrarse de nuevo con una familia a la que daba por perdida debe de ser una emoción muy grande. Sí, hay tanto por hacer. Además, quiero compensarlas de alguna manera. A ellas les corresponde la mitad de lo mío. Sí, tengo que hablar con Carmen para ver eso. Hijas, tienen razón en estar enojadas conmigo. Les prometo que no volveré a ver a Ernesto. Por favor, quiero que piensen que... Mamá, yo te quería ofrecer una disculpa por lo de la tarde. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Me precipité, lo reconozco. No, no, hija, mira, la verdad es que yo... Tú tienes derecho a tener tus propios sentimientos, mamá. No puedes vivir siempre condicionada a lo que Mariana y yo vamos a pensar o a sentir. Sí, sí, sigues queriendo a mi papá, yo creo que debes seguir luchando por conseguir su amor. Me duele decir esto, Laura. Pero tengo que ser sincero. Ya no sé si te amo como antes. Vete, vete, Ernesto. Espérame, necesito hablar algunas cosas. He estado... ¡Lárgate! No te quiero volver a ver. Sí, cuando definas primero tus sentimientos, regresa. Y solo busca, solo búscame cuando sepas si vas a seguir conmigo o te tengo que firmar el divorcio. ¿Conseguiste el teléfono de Lely? Por supuesto, lo tengo aquí en la memoria. Bien, abárcale. ¿A poco no es un buen chiste? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo? No, no, ahorita voy por ti. ¿En qué hotel dices? ¿De veras que tienes dotes de actriz, Lely, eh? Sí, sí, por supuesto que voy a ayudarte, mamá. Pues, cuídate mucho, hijita. Sí, sí, voy por ti. Ricardo, ¿me acompañas, por favor? ¿A dónde? Mi mamá se sintió muy mal y está en el Hotel Real. Vamos por ella, ¿sí? A ver, ¿y qué hace tu mamá en un hotel a estas horas, o qué? Ay, pues, ya sabes cómo es ella, pero es mi mamá y no puedo dejar de ayudarla. Sí, ok. Salud, 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 salud. Papá. ¿Está tu mamá? Sí. ¿Tu hermana? También. Vine a decirles que voy a divorciarme de Laura. ¿Divorciarte? Sí, ya me di cuenta de que Laura no es como yo creía. No es justo. Yo sé que estoy casado con ella, la he querido y tenemos dos hijas, pero no puedo soportar que no entienda por lo que estoy pasando. Pues, precisamente, estábamos hablando de ti, papá. Sí, de ti, de mi mamá. Y, bueno, de cómo se podrían arreglar las cosas, porque aunque te hayas casado de nuevo, tú te separaste de mi mamá no porque no la quisieras, sino por culpa de la abuela. Exactamente. Eso es lo que Laura no entiende. Yo no tengo la culpa. Hijas, hijas, por favor. Necesito hablar a solas con Ernesto. Este es el cuarto. Ya, ábrele, ¿no? A ver cómo está tu mamá. Oye, ¿no te habrá dado mal el número de la habitación? No, no estoy segura que es este. ¿Quién sabe qué habrá pasado? A lo mejor se reconcilió con su galán en turno y se fue. Bueno, pues vamos a su casa, ¿no? Sí, sí. Nada más déjame pasar al baño. Siéntate para que no te canses. Me duele decirte esto, pero es la verdad. Y tengo que hacerlo. Laura solo está actuando como actuaría yo si estuviera en su lugar. ¿Por qué no aprovechamos que estamos tú y yo solitos? ¿Por qué no aprovechamos que estamos tú y yo solitos?